En la Garita Internacional, Otay, en Tijuana, Baja California, elementos del ejército aseguraron 189 mil 960 dólares, aproximadamente 3 millones 780 mil pesos, que se encontraban escondidos en cajas de zapatos al interior de un tractocamión, luego de que el conductor no pudiera comprobar su procedencia. El dinero y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.